Hemos conseguido lo más difícil, ser campeones del mundo de 500 centímetros cúbicos. Miles de horas de trabajo con las máquinas más potentes. Con el mejor equipo. Y los productos de mayor calidad. Todo para conseguir el mejor resultado. Lubricante Repsol y equipo Repsol Honda. Campeones del mundo de 500 centímetros cúbicos. Banco de pruebas Repsol. Lo mejor para tu moto.